... Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a Tucumarca Televisión. Tenemos hoy aquí con nosotros, en directo, al presidente del Club Deportivo Cheste. Él es José Vicente Marquez. José Vicente, gracias por estar con nosotros. De nada. Estamos en el campo de la viña, donde en apenas unos minutos va a acontecer un esperado derbi entre el Club Deportivo Cheste y el Club Deportivo Buñol. Un cheste que, José Vicente, no sé si coincidirá conmigo, está en una posición inmejorable y prácticamente con los depres hechos. Hombre, la verdad es que nosotros desde un principio el cheste que queríamos en el perfrente teníamos unas distintas finalidades. Nuestro proyecto fundamental ha sido intentar que el juvenil suba y que el cadete suba para subir las escuelas. Y con respecto al B que se mantuviera y con respecto al preferente, el proyecto era a mitad tabla. O sea, que estamos ahora en una situación mejor que mitad tabla, con lo cual estamos todo el mundo muy contentos. El año del debut como presidente, nueva junta directiva, nuevas ideas. ¿Qué destacaría de estos meses de trabajo? Hombre, fundamentalmente el proyecto inicial es que cogimos una deuda de 18.000 euros. Y a mí me gustaría que en dos años dejar esa deuda al mínimo o en positivo. Fundamentalmente estamos apostando por el tema del dinero y evidentemente si deportivamente va como va, pues estamos todos felices y contentos. Esperemos que para el año próximo, bueno, pues mi director deportivo se ha tenido que apretar el cinturón porque teníamos un presupuesto de 64.000 euros y hemos bajado a 45.500 este año. Y el año que viene vamos a intentar bajar un 15 o un 20% más el presupuesto de jugadores del A, que es lo que desgraciadamente a mí me gustaría, pues en un futuro de aquí dos o tres años, que el juvenil salieran buenos jugadores para el A. y intentar, pues desgraciadamente en este momento la situación del club es que hay dos solo del pueblo o de la comarca, porque aquí cuando un juvenil o uno del segunda lleva dos o tres años jugando con nosotros, ya lo consideramos del pueblo, ¿no? Pero en este momento desgraciadamente el preferente, pues solo tenemos dos o tres jugadores. El año que viene hay proyección de que hayan por lo menos cuatro o cinco, con lo cual ya hemos duplicado la plantilla de casa. Y fundamentalmente va el año que viene el proyecto, intentar mantener el preferente en la categoría que está, mitad tabla por encima. No tenemos aspiraciones, aunque está mal, todo presidente tiene aspiraciones de promoción, pero no tenemos dinero. O sea, la realidad es la que es y tenemos que estar en preferente. Y si nos tocará la lotería o viniera otro presidente con una cantidad importante de dinero, ¿por qué no podríamos estar en tercera división? Pero no lo veo. El proyecto es continuar en preferente, ascender el juvenil, hacer buenos jugadores del juvenil, hacer un segunda que se mantenga para la gente que no puede acceder al preferente. Y si subimos las escuelas con el cadete, pues ya sería el máximo. Preparar, reforzar el cadete, reforzar el juvenil para el año que viene, para que se mantengan en las categorías superiores. Y el preferente con el equipo que tenemos en estos momentos, muy bien. Gracias a toda mi junta directiva que están trabajando mucho por esto y la verdad es que tengo un equipo de gente muy, muy buena a todas. Tenemos un partido importante, siempre un derbi destacado. ¿Qué es lo que espera de este choque entre dos clásicos de la región preferente? Hombre, como ciudadano y como club del Chester, que somos de la misma comarca, a mí me encantaría que hoy ganaran los dos equipos. Pero bueno, supongo que alguno de los dos. Lo ideal, pues me gustaría que fuera un buen partido, que nos gustara a todos, que disfrutáramos todo, porque aquí tuvimos también un partido Chester-Chiva que fue muy bonito y podían haber ganado los dos equipos. Y en aquel día le dio por ganar al Chester y ganamos. Y hoy me gustaría que los dos equipos jugaran muy bien y la gente disfrutara, nada más. Y ya por último, José Vicente, no hay dinero, como comentaba, hay que apretarse un poquito el cinturón, pero importante siempre el papel del socio, que esté ahí, que apoye, porque el club necesita de ellos más que nunca, ¿no? Hombre, la verdad es que aquí a nivel de los socios, no sé qué pasará en el resto de poblaciones, pero aquí siempre hemos mantenido los mismos socios, siempre ha habido entre 170, 180, 160, una oscilación, unos van, otros vienen, y la verdad es que vienen muy pocos, o sea, el socio es de agradecer que un socio que dé 84 euros al año, que es la cuota que tenemos normal, y 66 la de los jubilados, igual solo viene un partido a la temporada o dos partidos y todos los años renueva, ¿no? Aquí normalmente una media de 25 o 30 socios son los únicos que vienen asidamente a ver el Chester. Es una pena, pero la verdad es que a unos que son muy mayores les cuesta venir por aquí por el tema del transporte, luego también la comodidad, la comodidad de estar en casa, hoy en día las televisiones, pues evidentemente a los pueblos, a los equipos de locales nos hace daño, porque están más cómodos en casa viendo todo, y qué más quisiera, que vinieran aquí 80 personas, que vinieran solo el 50%, pero lamentablemente no, solo se ha llenado el campo, pues cuando tuvimos la promoción, que sí que se llenó el campo, y gracias a toda la junta directiva que había en aquel momento, organizaron muchos eventos, gracias al ayuntamiento que nos ayudó a poner gradas y tal, y llenamos el campo, ¿no? Pero lamentablemente la realidad es la que es, y 20, 25 socios, yo encantado de que vengan todos los socios, intentamos hacer cosas, intentamos hacer promociones, intentamos hacer cosas, pero necesitamos saber que, una varita mágica para que vengan, no sabemos atraer a los 80 socios al campo, no sabemos, de verdad. A ver si se consigue con el paso de los años, José Vicente, muchísimas gracias por habernos atendido, le deseamos muchísima suerte, porque, bueno, vemos que... Suerte a vosotros también, suerte al Buñol, y a toda la zona de Buñol, que, bueno, espero que hoy, bueno, pues se vea buen partido, evidentemente como presidente quiero que ganen el Cheste, y esperemos que, bueno, que vosotros estéis detrás de nosotros o delante de nosotros. Apoyando siempre al deporte, y si puede ser al de la Comarca, mejor que mejor. Gracias José Vicente, un saludo. Gracias a vosotros. Vale.